De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía, mis amores Que me vine y los dejé Cuando andaba con los güeros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir No lloro porque ando lejos De mi tierra que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de mi chinamante Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir A la tierra iba a sufrir A la tierra iba a sufrir Mi hilera va buscando Gracias por ver el video.